Hoy se han celebrado distintas concentraciones a las puertas de los gobiernos locales de toda España en contra del conflicto bélico desencadenado por Rusia en contra de Ucrania. Una convocatoria que ha venido de la mano de la Federación de Municipios y Provincias y a la que el municipio de Ajufrin se ha unido guardando a las puertas del consistorio unos minutos de silencio. Su alcaldesa, María Isabel Alguacil, ha expresado la condena no solo por parte del ayuntamiento sino de todos los vecinos de la localidad a esta guerra. Condenamos desde el ayuntamiento y todos los ajufrineros y yo creo que todo el pueblo español esta guerra que está ocasionando un sufrimiento excesivo a la población ucraniana. Alguacil ha expresado además dentro de esta semana vinculada al Día Internacional de la Mujer el apoyo a todas las féminas porque son ellas las que más sufren las consecuencias de un conflicto como el que ahora vive Ucrania. Las mujeres y las niñas tienen también un sufrimiento mayor con el tema de la violencia sexual, se incrementa la violencia doméstica, el maltrato infantil. Desde el pasado 25 de febrero la FEM y sus municipios colaboran activamente con el gobierno de España para que se pueda canalizar todo el dispositivo de ayuda humanitaria y de acogida de refugiados. Los ayuntamientos, el poder local, somos los que podemos generar una respuesta rápida e informal a determinadas situaciones así imprevistas como una guerra y un éxodo masivo. Es verdad que España no es estratégicamente, no está como Polonia a lo mejor o Alemania que están recibiendo unos desplazamientos masivos enormes, sí que hay que estar preparados para ello y desde la Federación de Municipios en respuesta con el Estado están viendo qué mecanismos no sólo para dar alojamiento y cobijo sino para darles un futuro. Aunque las cifras no son excesivas, Castilla-La Mancha ya ha acogido a varias familias ucranianas que han huido de su país. Ya tenemos 16 familias acogidas y antes de que acabe la semana acogeremos otras 16 por el sistema de coordinación con el Estado y con la Unión Europea y además aquí estamos haciéndolo sin saber si lo van a pagar. Afirmaciones del presidente Emiliano García Page minutos antes de acudir, él también y en nombre de todos los castellanomanchegos a la concentración en contra de la guerra celebrada en este caso en Argamasilla de Calatrava.